Y vuelve otra vez, con más sabor y arrasando con todo, tu grupo ideal, Star Band, en nuestro volumen 1, internacional, oyeron bien, los originales, siempre para ante Ecuador, así. Yo planté una rosa roja, yo planté una rosa roja, en el patio de tu casa, en el patio de tu casa, la rosa está floreciendo, la rosa está floreciendo, y mi amor se está creciendo, y mi amor se está creciendo. Y habrá paso, habrá paso, y ya llegamos, para los que no saben, ya estamos aquí. Así, así, sí, sigo bailando, pato arias, sin mirar a quien, que dijo que, a pato. Y yo planté una rosa roja, yo planté una rosa roja, en el patio de tu casa, en el patio de tu casa, la rosa está floreciendo, la rosa está floreciendo, y mi amor se está creciendo, y mi amor se está creciendo. Esto sí está bien bueno, compadre, en vivo y en directo, siempre para adelante, y nunca para atrás, Ni siquiera para tomar impulso, te lo dice Rubén Darío. Yuka sisaga tapurkan, yuka sasa 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 tap Esa cinturita Está para amanecerse, compadre ¡Ay, qué bueno!